Helados, helados, con pesos ricos, helados, helados. ¿Papá? Ay, quiero un helado, mi amor. ¿De qué sabor lo tienes? Por ahora simplemente tengo de chinola. Ok, déjame probarlo. Sería un dólar, por favor. Amor, ¿puedes pagarle? Mire, puedes quedarte con el cambio. Gracias. Pero qué rico está. ¿Cuántos meses tienes? Siete, mi amor. Eres muy linda, se te ve que vas a ser una buena madre. Gracias, mi amor. Ay, qué tierna. ¿Verdad? Que muy tierna. Sí. Mi amor, vámonos para otro sitio. Ok, amor, vámonos para que te sientes y estés más cómoda. Cristina. 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 ¿Qué te pasa, mi hija, que te veo llorando? Te vi con otra mujer. Que tú me viste con otra mujer. No, 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 mi hija, mira. Yo creo que tú estás trabajando demasiado. Y el sol te está quemando las neuronas. Mira. Toma, yo te voy a dar este dinero. Toma, para que te vaya para la casa. No quiero tu dinero sucio. Pero tú no se lo vas a decir a tu mamá. Pues obvio que se lo voy a decir. ¿No crees que esto se va a quedar así? Pero decir, ¿qué tú le vas a decir? Que te vi con otra mujer. No, 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 no. Mira, tú estás pensando mal. Tú no me viste con ninguna otra mujer. Esas son alucinaciones tuyas. Toma, mira. Mejor vámonos para la casa. Mira, mi hija, tú tienes que entender. Mi amor, ¿qué tienes? No, no, nada, nada. Bueno, verdaderamente sí. Mira, lo que pasa es que en el trabajo me están levantando calumnias. Están diciendo cosas que verdaderamente yo no he hecho. Ay, mi amor, qué mal. Ya basta, papá. Deja de decir mentiras. Mamá, di que estabas en el parque con otra mujer. ¿Qué? Pero, ¿por qué tú tienes que decir eso? Tú ves, mi amor, que hasta en mi propia casa me levanta calumnia. ¿Cómo tú dices eso, muchacha? Esa es la verdad. Tienes que decir todo. Tú, tú ves, mi amor. Tú ves. Tú ves. Yo te lo he dicho muchas veces. Que no puedes dejar a la niña que vaya al parque a vender helado. Pero, aparentemente, el sol le está quemando las neuronas. Me está poniendo a mentir. Papá, ya me cansé. Dile la verdad ahora. Óyeme, Cristina. El que se cansó soy yo. Yo soy tu papá. Y tú a mí me respetas. Óyeme. Yo no aguanto esto más. Yo me voy. Pero, mi amor, no... ¡Palviso! No te vayas. ¿Por qué tienes que decir eso? ¿Por qué tienes que levantar esas calumnias contra tu papá? Tu papá no sostiene a nosotros. Trabaja para nosotros. Para tenernos bien. Mira. No sé qué te pasa, hija. Mamá. Créeme. Él estaba con otra mujer. Esa es la verdad. Cristina, ya para de decir eso. Mejor, levántate. Y te vas a tu habitación. Qué niña tan mentirosa. Cristina, mi amor. Yo vine a asegurarme de que estuve a ser bien. Pero yo sé que no lo está. Lo que pasa es que, cariño... Yo no estoy de acuerdo con eso y las mentiras. Y más cuando perjudicas a las personas. Mamá, no es mentira. Es la verdad. Claro que no, hija. Mira, seguro... Tú te confundiste. Tu papá trabaja demasiado. Él siempre está ocupado. De verdad, yo lo vi con mis propios ojos. Claro que no, mi amor. Revisa bien. Seguro fue que te confundiste. No, mi amor. Mira. Si quieres, vamos al parque. Y allá te enseño. Si todavía estaba allá, te enseño para que veas que yo no estoy hablando mentiras. Ay, no lo sé. Bueno. Bueno, vamos. Pero que consta que lo voy a hacer para complacerte. Mira, mi amor. Yo tengo que decirte algo. Tengo que comentarte algo. Que en verdad yo no sé cómo tú lo puedas tomar. ¿Qué pasó, mi amor? Mira, yo quiero que no volvamos a este parque. Vamos, vamos a elegir otro sitio donde ir mejor. Pero por qué, mi amor, si este es nuestro parque preferido. Yo lo sé, yo lo sé. Lo que pasa es que este parque se ha vuelto muy inseguro. No, tú sabes. Y tú sabes que yo tengo que protegerte a ti y proteger nuestro bebé. ¿Me comprendes? Bueno. Bueno, amor, como tú digas. Mira. Te lo dije. Míralo ahí donde están juntos. ¿Qué? O sea que tu papá es verdad que me está haciendo infiel. Te lo dije y no me quisiste creer. Ay, hija. Discúlpame. Con razón nos decía que no tenía tiempo ni dinero. O sea que se lo está gastando todo con esa mujer. Mira, mi amor. También yo quería hablarte de otro temita. Tú ves. Mira. Si te vienen a decir cosas, tú sabes que a mí me han calumniado demasiado. Yo te pido, por favor, que no le hagas caso. Pregúntame a mí siempre. Tú sabes cómo es la gente. La gente no le gusta ver. Cuando hay una pareja feliz, inmediatamente se interpone. Porque lo que quiere ver la gente es sufrir. ¿Tú entiendes? Así que si te vienen a contar cosas, sencillamente no le crea. No le crea. Tú oye, cualquier cosa tú me preguntas. ¿Está bien? Bueno, mi amor, está bien. ¿Pero lo entiendes? Sí, mi amor, ok. Y dime, ¿vas a permitir esto? No, hija. Vamos a desenmascararlos. Y aprovechando el momento, mi amor, ¿cuándo te vas a mudar con nosotros? Nosotros te extrañamos. Yo lo sé, mi amor. Mira, yo también los extraño a ustedes. Lo que pasa es que mientras no resuelva la situación con mi mamá, tú sabes, ¿qué te digo? Yo no quiero mentirte. Hasta que eso no se resuelva, yo no puedo tomar ninguna otra decisión. Pero mira lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer. Yo voy a llevar para la casa algunas camisas, algunos que otros pantalones, y amanezco allá de vez en cuando. ¿Está bien? Bueno, amor, ok. ¿Pero me lo prometes? Claro que te lo prometo. Entonces, Cristina tenía razón. Nos estabas engañando todo este tiempo. No, 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 mi amor. No es lo que parece. ¿Que no es lo que parece? Claro que es lo que parece. Lo que pasa es que yo estaba ciega cuando la niña siempre me dijo la verdad. Yo puedo explicarte, yo puedo explicarte. La niña está confundida, tú estás confundida. Yo no conozco a esa mujer, yo no. Yo simplemente me senté en este parque y esa señora vino y se sentó ahí al lado mío. Pero realmente yo no sé quién es ella. No puedo creer lo que estoy escuchando. Yo te voy a explicar lo que está pasando. El señor Francisco aquí presente al parecer tiene dos familias porque él conmigo tiene esta hermosa niña. Y por lo que estoy viendo también tiene algo en camino con usted. Y por lo que estoy viendo también, esto no lleva meses, sino años. Por eso siempre tuve mis dudas. Nunca quisiste mudarte con nosotros, con el cuentico de que tu mamá estaba enferma. No, no, mi amor. Mira, yo lo puedo explicar todo. Déjame, déjame decirte. No tienes que decirme nada. Mi hija y yo no te necesitamos. No, pero... Pero... De verdad que me das pena. Por razón decías que tenías poco dinero, que no tenías tiempo. Y yo, que tuve que poner a nuestra hija a trabajar, a vender helados para conseguir algo más. La mandé para la calle. Tú sabes lo que es esto. Pero no. Tú de verdad no mereces estar con nosotras. Son demasiadas mentiras y ya no hay tiempo para más mentiras. Vamos a dejar esto así. Nos vamos a la casa. Continuamos nuestra vida. De verdad, de verdad. Yo no la conozco. Yo no conozco a esa mujer. No. Yo la vi con mis propios ojos. No, 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 Cristina. Y yo también la vi. Así que ninguna de las dos te queremos en casa. Entiende que ya basta de tus mentiras y esto terminó. Vente, mi amor. No te quiero ver en la casa a menos de que sea para recoger tus cosas. No te quiero ver. No te quiero ver. No te quiero verlo. Gracias.